Este es un espacio dedicado a la fotografía. Nuestras historias muestran en fotografías los maravillosos lugares de México y de todo el mundo en donde hemos estado. Los museos, casonas y viejas haciendas que visitamos e, incluso, como un reto, modelos a escala que armamos y fotografiamos para compartir con ustedes. Una fotografía es un instante mágico robado a la realidad. Nuestro propósito es compartir con ustedes esos momentos mágicos. ¡Gracias!